Una inversión de 102 mil millones de pesos distribuidos en adecuaciones de escenarios como el Estadio Pascual Guerrero, el Coliseo El Pueblo y las piscinas Alberto Galindo, la construcción de otras totalmente nuevos como el Coliseo de Hockey en línea, el Coliseo Mundialista de Kortbol, el Diamante de Softbol y un ala del Patinódromo Mundialista. Para una totalidad de 26 escenarios que embellecen y hacen reconocible internacionalmente a la capital del Valle del Cauca. A casi dos años de la realización de los Juegos Mundiales, ¿cómo se percibe Cali? ¿Se están utilizando adecuadamente los establecimientos deportivos al mismo tiempo que se realizan campañas para promover el deporte? Después de los Juegos Mundiales, toda esta inversión reafirmó el trabajo que hacen las ligas y lo que sucedió es que se fortaleció mucho el trabajo deportivo de las ligas. La idea es que en primer lugar se beneficien los deportistas de alto rendimiento, ellos puedan masificar sus habilidades, sus condiciones y en segundo lugar que sean del aprovechamiento de toda la comunidad. Desde la perspectiva de los deportistas, usuarios habituales de los escenarios, es importante resaltar que respecto al caso del Coliseo Mundialista de Hockey existe una opinión positiva. Es una construcción muy buena, nos ha ayudado bastante en los entrenamientos, a formarnos, a ampliar nuestras capacidades de patinaje, de habilidades, ya que la pista en la que se construyeron es una pista bastante buena. Por otra parte, la inconformidad que se presenta en referencia a este establecimiento deportivo también se hace evidente, pues al parecer el uso que se está dando al Coliseo de Hockey no es el apropiado. Desafortunadamente no, está siendo utilizado por otras modalidades de deporte que desafortunadamente están perjudicando el piso que está hecho de esta cancha. ¿Cómo, cuáles actividades? Pues yo me he dado cuenta de Jiu Jitsu, de porrismo, de partidos de invidentes, de presentaciones y bailes. Desde otro ámbito, el de los medios de comunicación, se han dado a conocer otras circunstancias que ocurren alrededor de todo este tema. Y aunque bien, Cali es una ciudad que respira deporte, existe aún una gran inquietud, pues lo que no estaría bien es que unas obras de inversiones tan altas se queden sin utilizar. Pues a ver, en el Coliseo de Hockey tengo conocimiento que se hacen bastantes cosas, torneos departamentales, torneos nacionales y ese es un deporte como que aquí en Cali ha venido creciendo bastante. Me dejan mis dudas, por ejemplo, el de softball y el Coliseo Mundialista, porque el de softball, pues el softball es un deporte que quizá aquí en Cali no es muy popular, pero el escenario es bastante bello y también sirve para que las personas de este deporte e incluso las de béisbol puedan entrenar. Y el Coliseo Mundialista, pues en ese sí, como que el deporte que era el softball tampoco tiene mucho auge, entonces como que tengo conocimiento que es más utilizado como para las ceremonias de la Escuela Nacional del Deporte y los eventos que allí se hacen. Pero lo importante es que tengan actividad y que obviamente sean utilizados para lo que se construyeron. Así, es posible inferir que al parecer nos están llevando a cabo campañas y actividades pertinentes que promuevan e incentiven la práctica de estos deportes. Yo pienso que ahí está como la gran falencia o lo que falta, por decirlo de algún modo, porque por ejemplo, a uno como periodista de las diferentes ligas vallecaucanas, pues a veces le llegan boletines de este fin de semana se va a realizar tal evento y uno digamos que lo puede llegar a publicar en su medio, lo mismo pues las personas de radio. Pero sí pienso que ya en lo que es el público en general, el caleño en general, yo pienso que sí le hace falta como más estímulo como para colmar esos escenarios con los diferentes eventos que hayan. Por otra parte, el funcionario de la Secretaría del Deporte y Recreación de Cali comenta que desde la entidad se están llevando a cabo proyectos y actividades que están en pro del uso y potenciación de los establecimientos deportivos. Tenemos varias campañas, una de ellas es Alcaldía del Barrio, que es una especie de consejo comunitario en la cual el alcalde con su gabinete van a los barrios y se hace una oferta de servicios. Nosotros como Secretaría de Deporte en la oferta de servicios tenemos un portafolio en el cual hacemos referencia a todos los programas deportivos que tenemos y en el cual invitamos a la comunidad a que se vincule a estos programas que son totalmente gratuitos y que intentan buscar el aprovechamiento de estos escenarios. Aunque las posiciones respecto a si las campañas de promoción e incentivación de los escenarios y del deporte mismo son opuestas, hay una gran perspectiva unificada, pues aquí se concluye que lo único que se espera luego de las grandes inversiones que se han hecho durante los últimos años en los escenarios deportivos de Cali, este gran legado se ha aprovechado para la práctica de sus respectivas disciplinas y que si se van a desarrollar otras actividades, se hagan adecuaciones que potencialicen aún más estos establecimientos, evitando así perjudicar su estructura.